Muy buenas a todos y aquí estamos en Portia y es que he decidido empezar a grabar ahora porque bueno como ya recordáis el último capítulo le dimos a Sonia el muñequito esto de los dos niños y ella entendió perfectamente el mensaje de lo que tiene que ocurrir esta noche, espero. Y el caso es que pues iba a hacer mis quehaceres, a dejar las cosas, a recoger las cosas del cofre y me he encontrado con Ak y ha iniciado una conversación en la que le hemos preguntado que quien es Lara que nunca nos lo ha dicho, cosa que es mentira si nos lo ha dicho. Pero bueno, él ha empezado a explicarnos cosas y ha llegado un punto en que he dicho, bueno por si acaso aparece algo nuevo que nunca se sabe, vamos a empezar desde aquí a grabar y así continúe la conversación conmigo. Dice, perteneciamos a la misma clase de IA de inteligencia artificial sirvientes, ella era una institutriz y yo un cocinero, nuestro creador de IA nos trajo a la vida en el mismo lote, o sea nos está contando como vinieron. Trabajé con ella durante 37 años, antes de que me enviaran a la estación espacial, no la he vuelto a ver desde entonces. Te contaré un secreto, porque somos amigos. Cuando miro su estatua intento escapar de la realidad, ella ya no está, el mundo que conocía tampoco, solo son decimales de los anales de la historia. Vamos a preguntarle si aún sigue viva, bueno, si podría ser, puede que aún siga viva. Gracias por acercarme, pero tú sabes tan bien como yo, eso no es posible, sabes tan bien como yo, que eso no es posible, solo tengo que aceptarlo. Bueno, bueno Ak, nunca se sabe. Vamos, que se nos vienen nuevas misiones, loco. En un momento. Por cierto, yo tenía que coger, antes de liarnos a hablar con el alcalde Gayle. Bueno, 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 aquí encontramos a la muchacha de Ak. ¿En serio, tío? O sea, qué locura. ¡Qué locura! A ver, dos por aquí, uno por allá. Y esto lo tenemos. Vale, ya tenemos para la misión que nos quedó a medios del otro día. Tenemos que ir a hablar con... Madre mía, a que le busquen. A que te damos vida, muchacha. Buah, interesantísimo. Se pone esto interesantísimo, niño. Pero es que como... ¿Qué te pasa? Ah, sí. Toma, li. Tu encargo. Nada, así estamos. Tú dame tu tacón de los tuyos y ya está, ¿vale? Sí, sí, sí. Bla, 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 bla. Pero dame cosa. Vale. Bueno, pues vamos a coger el... Vale, antes de hablar con el candegale, estamos a martes, con lo cual ni te casen ni te embarques, o al menos eso dicen por aquí. Y hola, Anthony. Hoy vamos a saludar a todo el mundo. Hoy estamos que saludamos a todos. Así somos. ¿Higgins? ¿Te he distraído para coger el cerebro? ¡Ah! Me la pido. No sé qué es. Una cesta de miembro. Pues una cesta de miembro. No sé qué he cogido. Simplemente no quería que él la cogiese. Tengo por aquí tres cinturones de cuero, 1.222 y 5.000. Madre mía. No puedo. Madre mía. No sé qué he hecho con la vida. ¿Por qué he cogido el otro encargo? ¿Cuánto me da el otro encargo? Y todo por quitárselo. Qué ansia ha sido ahí. Y me da 1.151. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué tristeza la que hemos liado! Bueno, no pasa nada. Así ganamos más puntos de relación con ella. Vale, no pasa nada. Vale, pues tenemos que hablar con Gale. Y parece que... ¡Uy! Un filete de rey salmón. Nos aumenta la relación. Vale, vale, vale. Y una cesta de miembro. Ok. Estás librado porque he ido de ansias. ¡Por ansias! ¡Me ha pasado por ansias! Pero no pasa nada. Todo en la vida está bien. A veces se gana y otras veces se pierde. Una a veces por ansias cojo lo que no debo y otra sí. Pero es lo que hay. No hay caso. Es que Gale... Ya está, Camilo. No me lleves marejo. Que ya hemos llegado. A las 9 de la mañana. ¡Madre mía, Gale, hijo! No seas tú el que más madrugas para trabajar, ¿eh? ¡Madre mía! Vamos a ir colocando esta aquí, esta aquí, esta ahí. ¿Por qué tengo 394 hierbas? ¡Válgame, señor! Me ha dado 394 hierbas y loco. Vamos a ir haciendo la cesta hasta que venga. Vamos a dejarla por lo menos encargada o algo de eso, tío. Porque, madre mía. La cesta es aquí. Sí, cesta de mimbre. ¡Uh! Estamos cálido, ¿eh? Cálido, cálido ahí. Ropajes y cestos cálidos. Cesta de mimbre. Tenemos de todo. Pues quiero una. ¿Era una? Miramos la visión. Y tenemos una cesta de mimbre. Y si hago así, no la tendré ya, ¿no? Perdón. Así. ¿Cuánto tarda esto? ¿No haces? 34 minutos. Lo justo para ir a ver a Gale. A ver con él. ¡Madre mía, eh! El día de nuestra boda. ¡Uy, qué foto, macho! Que se ve perfectamente. ¡Madre mía! Bueno, vale, Gale. Ya, ya sí, ¿no? Ya son las 9 y 18. Ya habrás entrado. Te has tomado tu cafecito. Estás en tu despacho tranquilo. Con tus papelicos. Ahí estamos. Tres puntitos dorados. Siéntate en la silla. No quiero cambiar de nombre el taller. ¿Por qué le habrás a pre... Estoy aquí. ¿Le importa mirarme? No, pues no nos mira. ¿El señor Akk está deprimido? ¿Es eso posible en una IA? Eso no importa. No podemos hacer para que se sienta mejor. No podemos traer de vuelta a un objeto del pasado. ¿O sí? A hablar con Petra, ¿no? ¿Alguna idea, señor alcalde? Sí. Bueno, estaba pensando... He oído que todas las IA del pasado tenían su propia casa de estación. Un sitio en el que podían descansar. Sé que el señor Akk tiene su propio piso, pero... Puede que si le construyéramos una casa de estación, para él se sienta un poco mejor. Bueno, bueno, bueno. Que le vamos a construir una casa y todo. Ahora con Petra. Sí, es que siempre acabamos de hablar con Petra. Que somos así. ¡Madre mía! Que le vamos a hacer un caserón. ¿Y dónde le vamos a poner la casa? ¿Le va a hacer la competencia... Al otro con la tienda? Porque... O sea, al... A Diyango. En un restaurante. A que sabe cocinar. Cuidado ahí, ¿eh? Cuidado ahí que se nos viene. Bueno, bueno, bueno. Y yo me pensaba que hoy iba a ser un... Capitulillo menos entretenido, ¿eh? Y nos están saliendo aquí cosas por todos lados. ¡Madre mía, niño! ¡Madre mía! En un momento hay que comprar azúcar. Que no se nos sorprende. Esto no ha cambiado, ¿no? Esto sigue igual. Como habéis cambiado tantas cosas, macho. Que ya me despisté con la vida. Esto sigue igual. Vale. ¿Y si le preguntamos? Bueno, después. ¡Petra! ¿Sí? ¿Quieres construir una casa-estación para Ack? Supongo que es fácil. Por lo que he visto las imágenes, una casa-estación es bastante pequeña. Pero no sé lo que hay dentro. Solo he visto imágenes del exterior. ¿Y si solo preguntas a Sr. Ack? Estoy intentando que sea una sorpresa. Ah, en ese caso, puede que el Sr. Isaac lo sepa. Es probable que haya leído más libros de pasado que todos nosotros juntos. Si no lo sabe, no hay que preguntarle a Ack. Bueno, bueno, confiemos. Porque... ¿Y tú? ¿Laía fuente de todo? Vale, vale. No te subiste a proteger bien y te... Ya, no te preocupes. Pero... Vale, vale, vale. Tranquilo. Estaba en modo descanso y la hackearon. No debía haberlo permitido. Tiene que haber puesto fuentes... Cortafogos, básicamente. Bueno, es lo que hay. Son cosas de la vida. ¡Vamos! Isaac. Isaac es el hombrecillo al que nunca... Ah, por cierto. Tengo pendiente de ganar Isaac. Isaac. O sea... No sé muy bien cómo funciona este juego. ¿Quieres saber cómo era una casa estación de Ack por dentro para hacerle un Ack? Ya era hora de que la gente tuviera interés en adquirir más conocimiento. Recuerdo haber leído algo acerca de ello en el libro, Principios Fundamentales de Robótica. Según ese libro, la estación proveía una casa de la que IA podía volver. Las IA podían instalar sus objetos personales en ella y solicitar con otras IA a través de sus redes. Socializar dicho solicitar. Entonces, ¿la casa estación estaba vacía al principio? Así es. A medida que la IA se volvía más humana, empiezan a necesitar más espacio personal y propiedad. Por lo que los humanos pensaron en las casas y estaciones. Parece que lo estoy traduciendo ahí a tope. ¿Por qué no lo dejan vivir dentro de las casas? Buena pregunta. Antes del día de la calamidad, la sociedad no veía a las IA como iguales. Y las veían como máquinas que solo se volvían para contener a los humanos. Contentar a los humanos. La casa estación era la forma que tenían de mostrar a los IA a su sitio. ¡Mudre mía, niño! Soy un autor múltiple. Ahora ya no sé si le quiero construir a AC la casa estación. Pero pues, a ver, tío. Pregúntale a él. Eres una buena persona, joven albañil. Pero no puedes dar algo presentado basándote en tu propio punto de vista. Habla con AC. A ver qué opina él. Pero es que si queremos que sea una sorpresa... ¡Adiós a la sorpresa! Gracias, Isaac. Es un placer. Bueno, pues a ver, es lo que tiene que tener puntos morales. Que se te estropean las sorpresas, muchacho. No puedo cocinar yo por AC, ¿no? Me pongo ahí. ¡TAC, TAC, 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 TAC! No, busquemos aquí. AC, AC, AC. Deja de trabajar. AC, ¿está aquí? No le veo, no le veo. AC. Salen mis galletitas. ¿Quieres construir una casa de acción para mí? Es un detalle por tu parte. Se ha emocionado, ¿eh? Y Jamelgo flotador, miren. Flota, flota. Jamelgo flota por el campo. Baja de tu nube y vete andando por el césped. Parecías triste y había pensado en que podías hacer algo para remediarlo. Pero, ¿la quieres? Y Sam me ha dicho que la antigua sociedad no trabaja en la silla muy bien. Y que no os permitían vivir en casas. Pero yo nunca lo he visto así. Al fin y al cabo somos máquinas. Estamos programadas para servir a los humanos. No es que tuviéramos mucho donde aquí. Hombre, para mí es como mi colega, tío. O sea, tiene personalidad, habla tal, piensa. Curra para mí, tío. Pero porque le pago, ¿eh? Ojito que le pagamos. Yo no te veo como una vaina. Lo supe desde el primer momento en que nos conocimos. Eres mi mejor humano. Sería un orgullo para mí que mi mejor humano me hiciese una casa-estación. ¡Tú ya es! Bueno, le pedimos el diagrama a Pedro. Por los barriles del mono. Aún tengo el diseño de mi antigua casa-estación en mi cabeza. Espera, deja que te lo dibuje. ¡Vamos! Parece muy sencilla, pues hacemos el pismaz. Lo sencillo es mejor. Puedes instalarla en mi apartamento cuando hayas terminado. Tu apartamento. Tengo que abrirlo con este apartamento. Así entre tú y yo, ¿sabes? Bueno, pues casa-estación. ¡Allá vamos! A ver, nuevo por aquí, nuevo por aquí, nuevo por allá. ¡Pla, plá, plá, plá! ¡Pla, plá, plá, plá! ¡Casa! ¡Un locumono! Casa-estación. Lámina de titano, rollos de cobro, blindaje no sé si tenemos, millón endurecido. ¡Cómo mola la estación, ¿no? Necesito blindaje de acero 10 y dos de rollos de cobre. ¡Ok, ok! ¡Marchando! A ver si tenemos, que esa sería la otra. Lámina de titanio. A ver, se me ha ido un... Vale, vidrio endurecido tenemos. Se me ha ido la olla, tío. Se me ha ido la olla, se me ha ido la olla. Blindaje de acero, ¿no era? Blindaje de acero. Vale, vale, vale. Es que en un momento he dicho que era, que era blindaje de acero y rollo de cobre. Nada, nada. Pequeño lab surmental. Blindaje de acero y rollo de cobre. Ahí estamos. Blindajes de acero, que van a estar aquí. Blindaje de acero. ¡Uh! Necesitamos estructuras de acero, ¿eh? Necesitamos estructuras de acero. Estructuras de acero. Añadame 20. Confirmamos. Para que ahora me hagas... 10 de estas. Y necesitamos placas de acero. Me vas a hacer placas de acero. Otras 20. Eso es. Y así tenemos ya para más adelante. Y luego teníamos... Dos de... De estos que había por aquí. Rollos de cobre. Hazme 10. Y vamos danzando. Ok. Vale, para esto necesito huesos. Sin problemas. Y ahora según me vaya haciendo y se vaya terminando... Vale, pues a lo largo de hoy se van a ir terminando las cosillas. Así que las dejamos ahí tranquilamente. Lo que sí que voy a hacer es organizar un poco mi inventario. Y ahora veréis... A ver, ¿qué tengo aquí? Del Dr. Su. Me da cosas. De McDonald's. Que me da cosas. Del cuerpo civil. Que nos traen 200 pieles degastadas. Sí, señor. Así vamos. Esa es la buena. Y ahora que me van a dar aquí... Yo no sé. Es que llevo sin recoger esto. Ni se sabe el tiempo. No me entra todo, ¿no? Vale. Entiendo. No tienes espacio en tu inventario. Nada, tranquilo. Vamos a hacer una limpieza aquí general. Como el que no quiere la cosa, ¿vale? A ver. Esto lo ordenamos. Vale. Vamos a dejar aquí en la caja de herramientas cosas también. En la caja del ayudante. Eso es. Mira, te vamos a dejar las gambas. Esto, la leche. Esto, esto también. Esto que nunca se sabe. Eso por un... Y la carne también. Te la llevas. Porque quiero, puedo y lo digo yo. Luego había... A ver. Vamos a ir pasando. Porque había uno con ropa. Este. Vale. Vamos a dejar estos atuendos. Y hacemos un poco más de hueco. Y luego había otra. Con la sin sim. Te pongo un apodo. Vale. Vale, vale, vale. Me he rayado ahí un momentito. Y ya está. Tengo que ir a por más reliquias. Hace mucho que no voy a por reliquias. Aquí. Aquí te junto, ¿vale? 700. O sea, 942 tengo ya, ¿eh? O sea, hay que echar un poquito más de dardos. Que nunca se sabe la cosa. Vale. Por lo pronto aquí lo tengo todo organizado. Entonces, nos venimos por aquí. Que yo creo que ya teníamos hecho antes cosas. Vale. Estos 10 los cojo. Estos 10 también. La cesta de mimbre al uso. Estos 20. En un momento. Aquí estamos liando. Vale. Ya tengo la cesta de mimbre. Y ahora vamos a ver con... No, 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 no. ¿Por qué la lías? ¿Por qué la lías? Si lo tenías bien. ¿Por qué eres de liarla? Así somos nosotros. Vale. Entonces, ahora sí. Puedo hacer una casa-estación de estas. Eso es. Jamelo, venga. Lleva a ver que me está siguiendo. Por lo menos nos movemos. Venga. Y almacenamos productos. Esto lo cojo. Esto lo cojo. Y lo añadimos todo aquí. Perfecto. Esto también. Y esto también. ¿Cuánto vamos de resina? Que la he dejado. Pero lo mismo me la llevo para venderla. Tu, 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 tu. Vale. Tengo... Vamos a aguantar un poco más. Vale. Todo eso por un lado. Entonces. Me va a hacer lo que... Bueno, ¿me puedo esperar a cogerlo? La cesta de mimbre o no. Vale. ¡Hul! Espérate. Sí que quiero ver cómo se... Esto. ¿Tenía por dentro lo que le está poniendo? ¿Me pongo aquí dentro para salir? No, no. ¿Verdad, Pipic? ¿Recordáis cómo se llama la pinza, no? Pipic. ¡Uh! ¡Que me encierra adentro! ¡Que estoy dentro de la casa de Ark! ¡Uh! Va a tener una mesita donde pueda trabajar. Y nos saca más cosas. Nos evolucionará las cosas como mora, tío. Parece una cápsula de Dragon Ball. ¿Ves? ¿Verdad donde vino Goku? ¡Vamos! La, 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 la... Eso es que está bien esa mía, claro. ¡Menudo enterón tiene! ¿Podrá contractar... Ya lo tenemos. ¿Podrá contactar con otras IAs? Bueno, bueno. ¿Podrá ponerse en contacto con...? Sí, claro. Nora, ¿qué te pasa? Ah, Nora, toma. Lo tuyo, Nora. Ven, a ti. Así mejoramos los restos. Ven, eso es. Muy bien. Y ahora es la casa de Ark. A ver, no. Hay quien quiere algo por aquí. Vamos a ver quien quiere algo por aquí. Doctora Phillips. Por curiosidad, ¿ya te has acostumbrado a Portia? Es distinto a Barnerock, ¿no es así? Yo siempre echo de menos la brisa fresca de mi ciudad natal en verano. Portia siempre tiene mucha más humedad durante el día. Ojalá tuviéramos... Eso es. Necesitamos un ventilador en la clínica, Mike. Ya que estás aquí, ¿por qué no me ayudas a buscar uno? Claro, parece fácil. Tengo dos en casa. Esperas, espérate. ¿Qué quieres? ¿Un ventilador? Oye, que estamos en el día de las misiones. Vamos a flipar hoy, ¿no? Hay más misiones por ahí que yo sepa. ¿Ocultas en la vida? En la plaza. En buscar la felicidad. Ah, parece triste. Vale, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger un ventilador antes de que se nos olvide. Y ahora solucionamos la segunda parte de la parte de contratante de los contratos, ¿vale? Nos metemos aquí dentro. Cogemos un ventilador de casa. Que nos sobra, sinceramente, nos sobra. O vendí todos... No, no, mira, ves, aquí tengo otro. Me voy a llevar el de la habitación. Lo voy a dejar. Está súper a gustito. Y este no lo llevamos. ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Oye, está saliendo todo a pedir de boca, ¿eh? ¡Pim, pam, pim, pam, pim, pam! Y a la que volvamos con... Esta noche, o sea... No quiero decir nada. No quiero decir nada. Vale, esto es tú. Aquí es donde vives tú, ¿verdad? Apartamentos felices. Sí, señor. Que poco conocemos dentro de nuestro poblado, ¿eh? Lo que no sé es cuál es tu habitación. ¿Cuál es tu habitación, Ak? No, seguro que vive aquí. Arriba. Tiene que ser arriba. Arriba, arriba. Vale, 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 vale. Ah, o sea, que esta es como tu habitación, ¿no, Ak? Aquí, en tu almediaco. Pues te instalamos tu estación, hombre. Hogar, dulce hogar, me encanta. Gracias, mejor humano. Me puedes llamar, Mike, si quieres. Espero que esto te haga sentir mejor, Ak. Así es. No tengo un chip de emoción, pero estoy contento. Supongo que me puedo acostumbrar a esta era. Pues venga, esa foto. Bueno, espera, si no. Ven, 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 ven. Vamos a sacarnos una foto y te vas. Regalo, cocinero. Toma, toma un regalo. Encima te regalo una cosa tuya. Claro que sí. Bueno, pues, a ver. Vamos a sacarle una foto. Pues saquémosle una foto, ¿no? ¿Te piras, tío? Pues le salgo una foto sin más. Vale, ya está. Pim, pim. Lo que siquiera es que nos sacásemos una foto juntos. ¿Dónde vas, Ak? Yo lo colocaré. ¡Perfecto, Ak! Madre mía, puedo entrar en tu casa, Ak. ¡Uy! Lo que se me ha abierto la puerta y todo. Y puedo hacer aquí algo. ¡Hasta el infinito y más allá! Vivo en una burbuja. Viajo por el universo. ¡Hasta! ¡Uy! Está quechura. Está quechura la puerta. ¡Puerta, ábrete! ¡Puerta, ciérrate! ¡Puerta, ábrete! ¡Puerta, ábrete! ¡Puerta, ciérrate! ¿Ciérrate? Ahí vamos. Me encanta jugar con las puertas automáticas. ¡Las jatomáticas! Bueno, ¿tenemos un ventilador? No. ¿Por qué? Porque el ventilador de casa, por lo visto, no nos vale. Porque no se nos marca que lo tenemos arriba a la derecha. Así que... Hay que hacer un ventilador. No pasa nada. Vamos a casa. Hacemos un ventilador. Y una casa para... En un momento. A ver. Si yo me pongo aquí... Aquí nos hace el ventilador. Si yo me pongo aquí... Eh, perdón. Por aquí. Ventilador. Transformador de aire. Acte con un ventilador. Unidad de suministro de alto voltaje. ¡Hack! Vamos a hacer cosas que tú y yo no sabemos todavía. Bueno, 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 bueno. Para que luego... ¿Cómo se informa de todo? Vale, pero ¿y el ventilador que tú quieres? A ver, vamos a echar un vistazo a las misiones. Que a veces dan más información. Ventilador. No tengo un ventilador. ¿Qué he hecho con el ventilador? Si lo tenía en la mano cuando salió de casa. No se habrá colocado aquí por algún casual, ¿no? O lo he metido en la caja. No me ha quedado muy claro qué ha pasado con el ventilador. ¿Voy a volver a entrar en casa? A ver si es que por un casual de la vida... No sé. Tiene que estar aquí al lado de la puerta. Vale. Está guardado. Ahora sí, guardado, guardado del todo, ¿no? Sí. Vale, vale. Vale, ya está guardado del todo. No sé, se supone que al cogerlo y solo tenerlo en la mano... No se me había guardado. Y al salir por la puerta, pues automáticamente se ha colocado en su sitio. Ya está. Sin más. Vale, pues jamelgo. Vayamos a por... Pechote Fil... Digo, a por la doctora Philips. Vamos a por la doctora Philips. Vamos a darle su ventilador. Que le va a molar mogollón. Toda conmigo. Vamos a otra, Philips. Qué sensación tan agradable, Mike. Que me acerque por detrás. Porque aún no te dan nada. ¿Cómo es el verano en fuerte viento? Hace mucho más frío que aquí. Y hay valles, lagos y paredes por todas partes. Puedes oír la brisa atravesando los árboles mientras acaricia tu piel. A veces lo echo de menos, pero... ¿Sabes qué? Me siento muy a gusto en Portia. Estoy aprendiendo con el mejor médico del lugar y estoy persiguiendo mi sueño. Algún día abriré mi propia clínica. Lo estoy deseando. ¡Vamos! Pues ya te gustaría una clínica. Tú tranquila. Todo sea eso. Bueno, amigos, amigas. Yo creo que por hoy hemos tenido suficiente. Damos una vuelta. Me vendí lo mismo de siempre, ¿verdad? No vais. Tenéis ahí cosas de... ¿No? Claro. Y el traje. El traje para la boda. Es el que me iba a comprar el que al final no cayó. Bueno, amigos y amigas. Pues hoy hemos tenido la historia de AK. Donde le hemos construido una casa. La cual cuando llegue él a su casa... Bueno, ¿cómo decirlo? Pues podrá contactar con su gente. Con su tal. No sé. Si hay alguna estación por ahí que pueda contactar con ellos. Nunca se sabe lo que nos puede venir ahora, ¿eh? Cuidadito con eso. Que se vienen cosas nuevas. Y el caso es que hemos llegado a casa. Son las 6 de la tarde. Pero es que estoy ansioso. No puedo esperar más. Así que me voy a dormir. Sonia vendrá conmigo. Y a la mañana siguiente... No pasa nada. Muy bien. Sonia despierta. Me da... Siempre me da algo por las mañanas. Es que esta chica es encantadora. Hola. ¿Qué hacemos ahora? ¿Un niño? ¿No? No. ¿Tendré que comprar la cune y todo para tener el niño? Lo ponemos con la cune y esas cosas, ¿eh? Bueno, yo te voy a regalar otro collarcillo de estos. Para que veas que no solo lo hago por tu interés. De hecho, estamos a tope, ¿no? O sea, que esto no ha bajado. O sea, seguimos súper a tope. Con total devoción. Pero los niños no aparecen. Sonia. Si hay que intentarlo todas las noches, lo intentamos todas las noches, ¿eh? Vale, pues lo dicho. Con el super bambú. Que sujeto con una Genki Dama sorpresa. Lo vamos a dejar por aquí. Y en el próximo episodio más. Adiós. Chao. Chao. Chao.